Sean bienvenidos al noticiero más milagroso y más informativo de la galaxia. Ahora empieza Dracer News. Empezamos el noticiero mencionando al futuro videojuego que juntará a todos los presidentes del mundo. ¿Qué evento reunirá a estos líderes mundiales? El nombre de Samuel L. Jackson ha sido visto de manera subliminal en diferentes puntos del mundo. ¿Qué significará esto? Observa el típico avatar que usan las mujeres al entrar en juegos online. Will Smith ha activado su estando de manera oficial. Al parecer, este presenta un aspecto un tanto conocido. Otro hermoso y magistral cosplay del Dracer. Poco a poco se eleva la vigilidad. Imagen revela como los japoneses convierten todo a waifus. Así no lo crean, hay bastantes mujeres en la audiencia de este canal. Debido a esto, pronto, videos sobre juzgandos y yaois tan fuertes querían esconderse hasta el más macho. Se siguen mostrando publicidad de animes. Esto ya es tan normal que se está a punto de crear una tendencia internacional. Tauru ha empezado a comercializar su cola de dragón. Recordemos que esta presenta altos niveles de proteínas e importantes nutrientes para el humano. Observa el épico crossover de los tres grupos de idols de Lovelay. ¿Estás esperando este juego? En una secundaria de Suecia, se empezará a dictar un curso para convertirse en youtuber. Esto no es una broma. Little Witch Academia tal vez cuente con un nuevo importante proyecto. En un futuro, los fans han empezado a llorar de alegría. Importantes noticieros han empezado a seguir el día a día de Vegetta 777 en Minecraft. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Yotaro se enfrenta con Diakuro Sawa? Esta inquietante teoría lo explica a la perfección. Se ha encontrado una fotografía extraña en donde se aprecia a un alien gris invadiendo una soledad inminente por ser otaku. Coco Crunch es el nuevo cereal que te convertirá en un macho liberal. ¿Quieres saber otra fecha para el fin del mundo? El 17 de octubre será el próximo. Ya estás preparando a tus dakimakuras para volver al sótano y esconderte por 24 horas. Se ha malogrado la computadora de una Meido evidentemente trap. Un minuto de silencio por los hentais perdidos. Un cerdo es captado observando la gran obra maestra del anime, Kei-On The Idols. Esto no ocurre muy a menudo. Se ha mostrado una imagen en donde se aprecia a los generales de Corea del Norte con medallas de todas las Idols del mundo. Esto es debido a la próxima temporada de Lovelight. Al fin tendremos vitalidad para ser memes. Hace unas horas se ha filtrado el opening de la ova de Rohan Kichiver. Así que al fin vamos a apreciar todo el episodio completo estos días. El opening es bastante tranquilo. Hay una gran probabilidad de que estos últimos meses del año se confirme la parte 5. Esto es un pronóstico, pero tendría la misma duración que Dio y lamentablemente se estrenaría el otro año. Omar Hernández ha realizado al Geyser en mi tomo. Dios ha empezado a realizar una clarísima referencia a la magnífica parte 7 de Yo-Jos. Honoka y Chika han realizado un hermoso crossover. Obviamente, esto significará algo. Hideako Ono, creador de Evangelion, ha pronosticado que el actual declive del anime hará que este desaparezca o se traslade a otros medios. ¿Qué opinan los otakus al respecto? ¿Acaso Hideaki acaba de insultar a nuestras waifus? ¿Odiar el moi sigue siendo una moda o tendrá razón en todo? El tiempo será el que dé la respuesta final. Dios Kirito ha vuelto a aplastar a Gods. Estudios han revelado las características del otaka promedio. Y son amantes del K-Pop. Solo ven Yao y Heart. Miden 1,51 a 1,65 m. No gustan tanto de las waifus. Tienen más de 3 trillones de juzgantos. Cada minuto, un nuevo esposo. Sus habitaciones están plagadas de esposos 2D y generalmente no tienen amigos hombres. Lo inverso a los otakus amantes del moi. ¿Qué pasaría si reúnes en una habitación a un otaku promedio y a una fujochi nivel 100? Nadie lo sabe, pero todo acabaría muy mal. Enrique Gómez nos manda la siguiente noticia. Maki acaba de abrir su local de pollos a la brasa. Ojalá le vaya bastante bien. Este noticiero es uno de los más largos de la historia. Fuentes señalan que el fin se acerca. Jaime Moussán ha renovado su teoría y ha dictado que Love Lai es más inteligente que Rick and Morty y Evangelion. Al fin un héroe da la cara por aquellos fans de las idols. Las supernenas al fin entran en un arco interesante, ignorando que se convertirán en el típico shonen de temporada. Un otaku muy extraño está editando y profanando a las waifus de manera indiscriminada. Este sujeto se hace llamar Mati Jerez. Suele colocarle el rostro del papá de Shinji a todas dos de que encuentra. Esto está alterando a toda la comunidad internacional del anime. Y la ONU está pensando en crear una nueva ley para la protección de waifus. Sinceramente, este hecho debe parar. Una de las Meido más antiguas de la historia ha vuelto a la televisión. Una escena del manga de Hunter x Hunter nos ha hecho recordar a la película sobrevalorada del momento. El meme de la gaviota sigue siendo sobreexplotada de forma adecuada. Primera vez que ocurren estos hechos. El Cocoon Supa tendrá un especial de dos episodios esta semana. ¿Preparado para no verlo o eres un Cocoon fan que ha sobrevivido a bastante fragancia incoherente? El Capitán América sigue aprendiendo sobre las referencias. Se dice que acaba de ponerse al día en Jojo's Pizarra Adventure y ahora va por Berserk. Aún así, tiene un largo camino por recorrer. El Bar Shinzo ha tenido una cita. En el último episodio de Boku no Hero Academia se ha presentado a la futura saco de cemento del año que viene o posteriores. Depende cuándo saquen la tercera temporada. Y ojalá que no sea pronto que realizar un opening de Boku no Hero Academia es demasiado trabajoso. Los yoyos son amor, los yoyos son vida. Espectacular video ha dado al fin la luz. Los links, obviamente, estarán abajo. En este material se muestra un gran fiel a yoyo que hace lo que sea por sus personajes preferidos. Un video imperdible en tu vida de otaku. Y más aún si eres fan de los yoyos y del moe. Sin palabras. Una 3D ha sido profanada por los otakus. No se mostrará el rostro, pero esto es un nuevo límite. Un épico cosplay de Hatsune Miku ha dado a luz. ¿Qué rostro tendrá esa extraña idol misteriosa? ¿Por qué oculta su cara? ¿Acaso es tan guapa que profanaría nuestros ojos para siempre? Se ha revelado que Kenji Fujimori es otaku. Y como noticia final, se ha finalizado el September Sin Fab. Y como era de esperarse, todos han perdido. Así es como finaliza este video. Ojalá hayan quedado totalmente satisfechos. No olviden nuestro trato de Versailles. Que reparta amor a todos. Tenemos que colonizar a Toda y Oktube para sobrevivir a la invasión alienígena. Nos vemos al rato. Bye. 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 Gracias por ver el video.